En una invasión del municipio de Tamalameque, Cesar, fue capturado en flagrancia Bayron Andrés Vera, de 22 años, a quien se le halló en su poder sustancia de estupefacientes y un arma de fuego. En el desarrollo de planes focalizados y dirigidos contra la reducción del delito, personal de la seccional de investigación criminal, Sijín, en compañía del Ejército Nacional, lograron la captura de una persona. Mediante labores de diligencia de registro y allanamiento realizada en el municipio de Tamalameque, lograron la captura en flagrancia de Bayron Andrés Vera Surmay, de 22 años, a quien se le halló en su poder 100 gramos de marihuana, una pistola traumática, un proveedor para pistola traumática modificado para munición calibre 9 milímetros, tres cartuchos calibre 9 milímetros, tres cartuchos para pistola traumática, una motocicleta marca Suzuki. Esta persona tiene anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefaciente. Por lo anterior, se le hace saber sus derechos como detenido. Posteriormente, es conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Reg club de chis está en el celular 418-45. Agenda tu cita en el celular 318-402-yer. ¡Gracias!